Bienvenidos a este vídeo, donde intentaremos deducir las palabras de Naruto hacia Obito, y la reacción del mismo al responderle, simplemente intentaremos observar, los posibles destinos que pudiera o no tener, dicha conversación, si quieres saber de que hablo, solo permanece en el vídeo. Al observar el manga, suele pasar que se nos pase por alto, algunas cosas que a simple vista parecen ser, insignificantes, es por eso, que hago mención a este suceso en particular. Justo es cuando Obito despierta, y este dice, estoy muerto. Naruto responde textualmente, no, te ayudé a recuperarte, pero la mirada de Naruto cambia y dice, pero. Entonces la reacción de Obito dice, ya veo, con una cara de tristeza y de asimilación a lo ya sucedido. Explicaré los posibles destinos sobre esto, y también explicaré a qué se refiere con ello, simplemente Naruto da a entender, mira Obito, te ayudé temporalmente, porque como tú ya sabes, morirás de cualquier manera, mi poder es grande, pero no puedo reconstruir tu alma y cuerpo a la vez, solo pude ayudarte momentáneamente, a lo que Obito con su reacción y palabras simplemente dice, o si Naruto, ya lo sabía, sabía que moriría de cualquier manera. Entonces ya hablando sobre esto, explicaremos el porqué de eso, y el porqué del pelo blanco de Obito, recordando las palabras de Nagato, el Rinne Tense, es un yutsu que devuelve la vida, pero a costa de la propia, recordando también que Obito, utilizo el Rinne Tense, para revivir a Madara, entonces está condenado a morir, porque ese es el precio por utilizar dicho poder. Recordemos aquel Shinigami que aparecía, y que revivió a todos, sacando esa luz verde de su boca, pues ese es el que se llevará la vida del mismo que lo creó. Ahora me dirás, ¿por qué Obito no ha muerto entonces? Simplemente, porque el tiempo va muy lento en el manga y guerra ninja, es por eso, que aún no se le llega el tiempo, además de que Obito, es un ninja de alto rango, y posee células de Hashirama, es por eso que resiste más, y pudo crear un lapso de tiempo más largo, que el que Nagato sufrió anteriormente. El pelo blanco, es solo por el hecho de utilizar dicho poder, o sea, es un efecto secundario de utilizar ese poder, pero analizando la historia, el Edo Nagato, al recobrar el chakra, este recobró el color de su cabello, ahora que Naruto y Sakura, serán los que se unan en su travesía, le pasarán mucho chakra, es posible que ahí recupere el tono real de su cuerpo. Bueno amigos, con este vídeo, te he explicado las posibilidades más probables y más lógicas, sobre el destino de Obito, y su lapso de vida que aún le queda, ya que Naruto, lo único que hizo, fue alargar más ese proceso con su poder, amigo, si el vídeo te ha gustado, recuerda puntear con pulgar arriba, eso es gratis, créeme no te cuesta nada, no te quedas pobre, y no me haces más rico, por así decirlo, recuerda que soy tu amigo, al cual tu llamas, el master de las teorías, el jarjarjero, namaste.